buen día y bienvenidos a vecinos por el mundo desde los esteros de Iberá esta es la posada en la que nos quedamos dos noches para poder conocer este lugar que se puso de moda en los últimos tiempos al convertirse en un parque nacional ya que antes era una reserva natural y un parque provincial y nos quedamos acá con la dueña la verdad que para recomendar se llama rancho Iberá te ofrece el desayuno la cena las excursiones que son la lancha y las cabalgatas la verdad está muy bueno la pueden buscar por la pueden buscar por también por instagram y por internet y todo casero todo súper rico la verdad que un lugar ideal para descansar como se ve estamos en colonia carlos peregrini que es el poblado bases donde desde su muelle se pueden avistar los esteros la fauna los los carpinchos los yacarés la verdad que hicimos unos senderos temáticos que estaban muy buenos los precios un poco elevados ya que estamos en vacaciones de invierno como se puede ver ha estado muy muy agreste la verdad es un pueblo que recién está teniendo conexión a internet que le cuesta mucho arrancar porque se corta la luz todos los días y bueno como vemos es un lugar que no tiene este banco está bastante lejos de la ciudad o de los pueblos donde la gente se abastece como por ejemplo en posadas en misiones o mercedes en la provincia de corrientes pero bueno es un lugar súper interesante en cuanto a la flora la fauna y además para descansar es un lugar que con un fin de semana se puede visitar es un lugar que tiene todo lo necesario para descansar quizás al no tener muchos más servicios para niños quizás no es el mejor de los lugares pero una escapadita en pareja la hora de ser los recomiendo y también les recomiendo quedarse en rancho y verá y bueno vamos a seguir mostrando un poquito precios que comer que ver que pasear así que se interesa a ver los esteros de hidrá este parque nacional de moda no te pierdas vecinos por el mundo